Sueño que estoy feliz, rodeada por las cosas que amo yo, que amo yo Muy profundo sueño con deseos tan intensos como el mar y la ciudad Vuela por los cielos con solas Con tus tarjetas Banco Pichincha Lampas, acumulas kilómetros por todas las compras que realices Por eso, mientras más la uses, más lejos puedes llegar Cumple tus sueños, pero hazlo despierto